Saludos galera, VLOG 201 Bueno, hoy es sábado de Open Math y este viene a ser mi treino número 10 de la semana Que bacán, 10 treinos en la semana Fuerte La verdad, la verdad, es que he extrañado hacer vlogs No hice el jueves, no hice el viernes, o sea, no lo filmé, por así decirlo Me sentí como medio raro, como que ya se ha hecho un poquito parte de mí Pero bueno, hoy es sábado de Open Math Vamos a aprovechar el día iniciándolo obviamente con Jiu Jitsu Y de ahí ya meternos a lo que es el fin de semana, el descanso y todo eso Pero principalmente ir a hacer Jiu Jitsu hoy, que es lo más bacán del mundo en la plena No me arrepiento ni un poquito de haber escogido esto para hacer en mi vida Bueno, en otras noticias, en otro tema por así decirlo Estamos en la semana del mundial, para los que no sepan, el mundial de la IBJJF Que es la competencia más importante del Jiu Jitsu a nivel mundial Obviamente está el Audavi Pro, ADCC y otras cosas Pero como tal, el mundial de la IBJJF es la más importante, es el top del top Lo más loco de esto, es que el día de ayer, viernes, el ecuatoriano de creo que 18 años Roberto Jiménez, hijo de Raúl Jiménez Gacho, se coronó campeón doble en la cinta violeta Campeón mundial, un ecuatoriano campeón mundial, una vez más, no es el primero en hacerlo Pero lo acaba de hacer ahorita, después no sé cuántos años han pasado Es el último campeonato mundial que logramos, que creo que fue el de sinistro Y brother, tuvo 10 luchas, ganó su categoría finalizando todas Y luego ganó el absoluto, el peso libre, finalizando todas Convirtiéndolo a él en el mejor cinta violeta, el mejor faixa rosa del mundo Pound for pound, porque digamos, ganó a todos los cintas violetas del mundial Que buen trip, la plena que, más allá de la felicidad que debe haber tenido él Vi el video de cuando ganó, cuando quedó campeón La felicidad del man, brother, es algo que te da goosebumps Te, 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 te Y también está la felicidad de todos los yujitseros ecuatorianos De todo el pueblo ecuatoriano, este, que estamos orgullosos, felices y contentos De ver lo que ha hecho Roberto, Roberto es un gran luchador Viene compitiendo constantemente, ha tenido excelentes momentos En Instagram he visto que un poco de gente lo ha hecho post felicitándolo Bacán, bacán que todos se unan en un mismo sentimiento Es como cuando juega la selección de fútbol, ¿no? Todos apoyan a su país y la vaina Pero esto es por yujitsu, mucho más buen trip Así que bacán, creo que la mejor noticia para dar en uno de los blogs es Esa, que algún latinoamericano quede campeón del mundo Bacán cuando es un ecuatoriano, porque yo soy ecuatoriano Obviamente para mí es un gran orgullo Este, saber que el nivel del yujitsu aquí está Así, en el top Buen trip Y ahora sí Vamos para ese open mat ¿Cómo vas esta mañana hacia B&J Trip? Boa, boa ahí Listo para rolear Listo para rolear Bien, bien Boa, boa Bacán ese open mat B&J Trip 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 So imbe impress Gracias por ver el video. 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 Buen trip. Y con esto sí, ahora sí a descansar. En teoría, no. No menos que salga un tren o minguero, de los cuales, por lo general no salen, pero sería bacán también si salen. Pero, si no, a descansar. Me pegaron una buena recta a las rodillas. Casi me pongo a llorar. No por el dolor, sino porque soy súper miedoso y le tengo harto pánico a todo lo que sea, ya ves, a las rodillas y a las patas. No me quiero lesionar, me da miedo. Le pego un grito. Pero, que bueno, creo que más fue el susto que la recta. Así que, Ricky, tranquilo. Igual, echarme un poquito del spray y la crema. Gracias a, por suerte, gracias a Allah, a Yah y a todos los dioses de la mitología griega. Ya tengo esas cremas de Candle Life, así que buen trip. Ahora sí, garotos, me despido. Ya saben, el lunes, martes, miércoles, todo, ya saben, siempre hay vlogs. Así que, en todo caso, denle click a la campanita esa para las notificaciones. Y así se van a enterar cada vez que publico uno nuevo. La gente que se ha suscrito, buen trip. No dejen de seguirnos en BAA Tripping, el Instagram. Chequeen los links que están en la descripción. Hay uno que otro recurso que les puede servir. Otro que quizás no, pero sería igual que los vean. Así que buen trip. A los que no se han suscrito, háganlo. Y, más que nada, no se olviden de compartirlo. Compartir el video con toda su gente que hace judicio. Y con los que no, entonces quizás los videos haya por ahí uno que otro que a ustedes les guste. Y digan, sabes qué, con esto puedo hacer que este man, este pana mío, se termine de convencer y se meta a entrenar. Así que, háganlo, pilas. Nos vemos, galera.